¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel y toca el turno de hablar de Protest the Hero. Canadá, siempre Canadá. Los canadienses se han distinguido a lo largo de estas últimas tres décadas en producir algunos de los más brillantes de las más brillantes agrupaciones musicales que ha visto el mundo del metal en particular. Ya ni digamos la época de Rush, etc. Aquí estamos hablando de música extrema. Y Protest the Hero es una de esas bandas que es obligatorio conocer actualmente. La banda en este 2013 lanza su trabajo número cuatro, su cuarto trabajo de estudio. El primero fue Kessia, después siguió Fortress, vino después Skrullos y ahora tenemos un nuevo trabajo que se llama Bullition. Y para aquellos que no están familiarizados con Protest the Hero, ¿cómo podríamos describir ese sonido? ¿Cómo podríamos describir a esta banda? Esta banda simple y sencillamente es genialidad pura. Metal extremo, metal progresivo, metalcore, post-hardcore, tintes de madcore, locura vocal. Es impresionante. Tienen que checar esta banda. Estas son las bandas que yo escucho y digo, carajo, si te gusta el progresivo, si te gusta la técnica, si te gusta la ejecución, ¿por qué carajo estás escuchando a Dream Theater y las mamadas que sacaron este año y no escuchas esto? Esto hace puré. Aquella bandita que... Y amo lo que hizo Dream Theater en el pasado, pero estos señores, ¡ah! ¡Qué refrescante! Ver una banda que tiene un estilo propio, ver una banda que está preocupada por complacer, complacer a sus fans, complacerse a sí mismos con calidad, con entrega, con propuesta. Protest the Hero financió este álbum a través de una campaña de estarse fondeando, solicitaron los... Hicieron una campaña de 30 días donde solicitaron una cantidad X, ahorita la cual no recuerdo, y en menos de 30... Tenían 30 días y en un ratito lo consiguieron la lana y triplicaron esa cantidad y todo lo metieron al estudio. Tanto así que se dieron el lujo de al perder uno de sus integrantes en la batería, dijeron, Chris Adler, de Lamb of God, le gustas entrar aquí al quite y con mucho gusto entró. Y aquí es donde realmente el señor Chris Adler me demostró que es un baterista de excelente nivel. Porque, con todo respeto al trabajo de Lamb of God, a pesar de que es muy buen baterista y todo eso, pero no le exige lo que esta banda sí es capaz de exigirle en sus canciones. Porque aquí es total y absoluta maestría en la ejecución de todos los instrumentos, en la estructura de formar canciones, en la manera de componer riff tras riff tras riff, e irlos acomodando de una manera que formen canciones coherentes. Y tenemos a un vocalista en Roddy Walker que es fenomenal. Muchas veces me han escuchado ustedes hablar y criticar el hecho de que hay vocales limpias en el Metalcore o en el Deadcore o el Madcore, etc. Pues aquí encajan perfectamente porque es un vocalista muy versátil. Puede hacer growls, puede hacer vocales limpias, puede hacer lo que quiera con su voz. Manipula su voz de una manera impresionante y en cada disco lo ha logrado todavía más. Se escucha sentimiento y eso es muy importante. Cuando estás tú cantando, que se escuche el feeling que realmente estás sintiendo y haciendo la canción parte de ti. Y Protesta Hero, pues tendría que ser canadiense. Yo tengo mucha... No sé, cada vez que veo algo que sale de Canadá le pongo atención porque siempre hay algo en el agua en ese país hermoso. Producen material de primer nivel y Protesta Hero con sus cuatro discos han sido gloriosos. Este disco para mí es una combinación de los mejores elementos que se han explorado en sus trabajos anteriores. El Kessia era un... una agresividad casi, casi, casi punketoide. Aquí está presente. El Fortress tenía elementos tremendos de técnica, de caos, de locura, de ser intrincado, de ser complejo. Aquí está presente. El Skrulls tenía tremendos elementos de melodía y aquí están presentes. Todo en conjunto. Y tanta información hay en una sola pieza como la que habría en todo un disco de Dream Theater. La verdad. Uf. Tremendo, tremendo. Quizás estoy exagerando un poquito con lo de Dream Theater, pero ustedes me pueden entender que este disco realmente me ha dejado muy satisfecho. Es un enorme gusto poder recomendar a esta banda aquí en Amusia. Realmente merecen más atención. Todavía más. Ya la tienen, pero sería hermoso poder verlos aquí en vivo ante un foro bastante grande y retacado, porque se lo merecen. Es una banda que produce música de excelente nivel y se entregan al 100%. No hay lugar a dudas. ¿Qué puedo decir más? Hijo, la guitarra líder. Luke, creo que se llama el tipo. Sí, Luke. Luke Hoskin o algo así. ¡Ah! Que qué manera de componer Reeves, qué manera de solear, haciéndolo parecer tan... tan de niño, si al mismo tiempo está tan complejo. Carajo. No hay un pinche pero en este disco. No hay un pero. Por ahí yo escuché un par de opiniones de gente que no les pareció tan bueno. Pues son... Quítense la cerilla de los oídos, caro. Quítense la cerilla de los oídos, porque no sé de qué chingados están hablando. ¿Qué pinche pero le ponen? Bueno, producción excelsa. Un trabajo de bajo exquisito con momentos que lo hacen lucir. A pesar de tener una cantidad de información, una cantidad de violencia y de movimiento entre canción y canción, hay tanta información y sin embargo el bajo luce. Eso es dificilísimo. Dificilísimo. Muy satisfecho. Muy satisfecho. La más alta recomendación de Amuncia para este trabajo. Yo le doy... 9.5, caro, ¿no? El tiempo lo convertirá en un 10, pero este es un trabajote. Es un trabajote. No hay de otras. Muy bien, amigos. Les agradezco mucho su atención. Chequen este trabajo. Y estoy seguro que a los más chavos les va a encantar. Y las personas que son veteranas en el rock. Entrenle, por favor. Traten de entender estas nuevas propuestas. No se queden con lo mismo de siempre. Nos vemos.